Cerveza Pils en Callao, celebra el feliz aniversario del programa de entretenimiento número uno de Callete. Las muñequitas de la nueva, las muñequitas de la radio nueva FM en los 100.5. Lunes 28 de octubre, desde las 8 de la noche, en el local Santa Fe, presenta en exclusiva a la única e inigualable. Si estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima, a la farahona de la cococumbia, vengas a dejar. Marisol, Marisol y la magia del norte. Encontraré un amor que si me quiera. Las muñequitas tiran la casa por la ventana en su feliz aniversario. Amor de mi señor, amor está dormido. Con Marisol, Marisol y la magia del norte, exclusiva a toda la noche. No me caso, no me caso. Ah, y será gratis, 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 hasta las 10 de la noche. Este lunes 28 de octubre, en el local Santa Fe, Viva, Marisol y la magia del norte. Auspicia, Cable Cañete, Canal 22, el canal de la cumbia y el folclor.